Ya viene la cocina, mira. Mira cómo la va a coger. Ya, 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 ya. Y se lo van a poner aquí. ¿Ya tiene mucha agua? Claro. Mira, ves, topes. Vale, hala, la manija. Mira, le echa el gancho. ¿Ves? Aquí está. Está manito. Sí, no está. ¿Te gusta el mario? Ah, vale, ¿qué es? ¿Qué? Sí, 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 sí.